Yo no he escuchado decir eso al señor Lai y si lo dijera tendría mucha pena porque lo que es evidente es que el artículo 9, párrafo segundo del Código de Ética del Congreso establece que en la Comisión de Ética no pueden ver casos, personas como miembros de la Comisión de Ética que tienen intereses directos o indirectos en que las cosas se resuelvan de una determinada manera el señor Díaz, miembro del Fujimorismo, es firmante de una acusación constitucional que acusa de delito al señor Chejade con o sin razón, pero lo cierto es que lo acusa de delito todo aquel que es acusado de delito es también acusado éticamente no todo el que es acusado éticamente es acusado de delito, ¿no es cierto? pero todo el que es acusado de delito es acusado éticamente por lo tanto, él tiene un adelanto de opinión formal en un documento en proceso en el Congreso el Fujimorismo debería sustituir al señor Díaz por otro miembro que no haya firmado una acusación porque con ese mismo argumento se sacó de la Comisión Investigadora del caso de Alan García al señor Benítez, porque él había presentado una moción que acusaba a García ¿correcto? entonces el planteamiento es muy simple, aquí hay debido proceso aquí no hay blindaje a nadie, lo que sí hay es debido proceso y el debido proceso implica que quien está comprometido en juzgar no tenga interés en que el resultado le sirva a otro proceso que ha colocado que en este caso es la acusación constitucional ¿pero por qué no se le ha recusado entonces al congresista Díaz? no se le ha recusado, no sé por qué no lo ha recusado el señor Chejade yo no he hablado con él, ni he estado ayer en la sesión yo actúo en función de un tema de principio y ese tema de principio es que alguien que tiene una acusación constitucional en curso contra una persona no puede a su vez pretender ser miembro de la Comisión de Ética para ese caso todos los demás casos los puede ver ¿y si esta bancada lo van a solicitar? ¿los posicionamientos son solamente al señor Díaz, Dios o también al presidente Humberto Lai? no, no, al señor Díaz yo lo que sí le he pedido, porque el señor Díaz es firmante de la acusación constitucional contra el señor Chejade el señor Lai no es parte de los firmantes de la acusación contra el señor Chejade yo sobre el caso del señor Chejade tengo una opinión personal, mía ¿no es cierto? y yo no estoy a favor de ningún blindaje ni de que se evite ninguna investigación aquí hay cuatro investigaciones en curso la Comisión de Ética, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la Comisión de Fiscalización y la Fiscalía de la Nación entonces, investigado está de cabo a rabo ¿no es cierto? y las versiones que están apareciendo revelan complicaciones y problemas pero los procesos deben ser debidos porque de otra manera pasa lo que ya pasó en el Perú y lo que ya ocurrió con el fujimorismo que es que se procesaba de cualquier manera y después los procesos eran nulos y eso es incorrecto los procesos deben tener validez en todos sus extremos y eso es lo que yo quiero, que haya validez mire, yo pienso que el señor Lai está teniendo su primera experiencia como parlamentario ¿no es cierto? y creo que debiera medir creo que debiera medir que un presidente de comisión no hace un interrogatorio y sale a opinar en condicionales habría, podría, merecería, etc. es decir, cuando uno hace una investigación uno arma un rompecabezas y mientras uno no arme el rompecabezas y no tenga el diseño completo de las cosas uno, en mi opinión, no declara yo no comparto que las sesiones tengan un mecanismo de carácter público porque entonces se convierte en un mecanismo donde los políticos que participan intervienen para ver cómo se luce uno o el otro pero no se hacen los interrogatorios que van en firme no se exhiben documentos que tengan que ver como el secreto bancario ¿no es cierto? u otros y esos son temas que una investigación tiene que llevar adelante entonces yo particularmente creo que hay que ser cautos yo entiendo que la prensa tiene interés en la noticia ¿no es cierto? pero también entiendo que los procedimientos deben ser debidos y yo no he escuchado nunca a un juez que salga de una primera audiencia que además es reservada no en este caso y adelante que podría ocurrir tal o cual sanción o sea, yo creo que eso lo dice uno en el momento en el que emite su fallo no, no debe renunciar al señor Lai a mí el señor Lai me parece una persona seria pero creo que debe evaluar cómo procede en este terreno para que las cosas se den con seriedad yo voy a hacer lo mismo que hice cuando presidí la comisión del caso Fujimori no habrían sesiones públicas si es que yo presido esa comisión no habrán sesiones públicas las sesiones serán reservadas y nosotros presentaremos las conclusiones por casos o por grupo de casos si es que arribamos a ellas en el momento en el que hayamos llegado a la conclusión eso es lo que me parece y Gracias.